La madre donde me estrello, yo gran mal padre Y empezó esta perra, la voy a dejar Bogotá porque no me estrello Un poquito ahí para la pista, no toque todo el acelerador, manténgalo a la mitad Solo cuando salga la curva, oprima todo el acelerador, huevo Ya vi que le quedó grande a esta pista Y ahora hacen las curvas alto Y mira el mapa perra Baila, jugando así a la manzalba Venga DJ Chao Lan, será que puede poner una canción Que bonita pistica Ay marica no se sucede, el viejo bonito Derecho izquierda, derecho izquierda Derecho izquierda Derecho izquierda Deja key Borobos Baila que le 되고 Derecho izquierda Uy marica, primera vez que tocó el muro Uy ¿Y esa bandera de donde es? Se le fue como en el culo